Hola, hola, mi tengo amigos, somos Aldo Vega y Rodrigo Jara, del blog del Decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista pero a presión de retail. En este capítulo hablaremos sobre el estilo mid-century modern. Modern. Modesh, no. Tan moderno como tú. More modest, no. Es como la gente cuando dice, uy, qué lolo. Rodrigo, tu carné va en el piso 1, se cayó ya. Pero ¿por qué? Si mi mamá dice, es muy lolo esto, es que es lolo. Pero no sé, hablar de lolo es muy mid-century, es como de mitad del siglo XX. Esa generación habla de lolo, como Lolo Peña, Lolo Saurio. Verdad, Lolo Saurio, sí. O sea, mi mamá no dice que es lolo, pero igual yo me acuerdo haber escuchado, mi tía, mi tía habla de lolos, así como, uy, sí, es lolo. No, que venga lolito. Pero me encanta. Muy antiguo. Sí, me encantan esas palabras. Oiga, don Rodrigo, partamos al tiro poniéndonos al día. Pongámonos al día. Donaldo, cuénteme, ¿qué ha estado haciendo esta semana? Además de estar en cuarentena. Yo necesito un aplauso, porque por fin terminé mi escalera. Después de como cinco capítulos. Sí, lo vengo comentando hace como cinco capítulos del podcast, porque, ¿qué pasó? Que ya, yo dije, ya quería pintar mi escalera, encontré esta pintura epóxica, que era como súper fácil y todo. Pero la instalé mal, porque era una pintura de dos partes, yo solamente apliqué una parte, entonces fue un deseo. O sea, es que, más que lo complicado, porque la verdad es que sacar la pintura no costó nada, como que le pasamos una esponja y salió todo de una. Y salió sin el tiro. Si no tenía la otra parte, es como que le estaba echando un plástico arriba. Sería. Claro, entonces, era una pintura que salía así, con nada, con nada, de hecho, como que le cayó una gotita de agua en un momento y salía sola la pintura, entonces como, nada. Entonces, bueno, la sacamos y ahora finalmente este fin de semana aprovechamos de terminar de pintarla por fin y se ve maravillosa, me encanta como se ve blanca. Oye, nada que ver, pero ¿sabes qué? Lo que te pasó a ti es súper buena idea para las personas que no saben si acaso pintar, porque todo el mundo dice, ¡Ay, pucha, voy a pintar mi mueble, se va a echar a perder y toda la cuestión! Podéis comprar un tarjeto chiquitito, chiquitito, te conseguís de esta pintura epóxica, con solo la pintura, no le echáis el catalizador y pintáis, y vais a ver cómo se te va a ver, por último después lo sacáis. No, no funciona tan así, Rodrigo, porque no salió completamente, no quedó así como si nada, y es que igual de todas maneras hay que lijar antes de poder aplicarla, entonces no, tampoco lo van a poder ver. No, entonces no, creo que no, mejor photoshopeenlo, porque si ustedes quieren ver cómo sacar algo y no se atreven, pídale a alguien que maneje bien photoshop que hay, que le haga un retoque y todo. Me gusta mucho el photoshop cuando uno pone las alfombras, es como decir, ¿qué alfombra pongo? Tengo una amiga que vive en Estados Unidos, que ella tiene una casa victoriana, que siempre ve mi amiga, no, y yo siempre le digo, no, pero es que esto no aplica para ti, no hay nada que aplique para ti. Porque su casa es victoriana. Claro, su casa es victoriana. Otro estilo, un estilo que en Chile no lo usamos, en Latinoamérica tampoco, es muy gringo, estoy muy de Europa quizás, pero el estilo victoriano es muy sobrecargado, todo, muchas decoraciones, mucho todo, y le digo, no, esto es... No te preocupes, y le digo, no, no, va para ti. Y me mandó una foto porque me dijo, pucha, ¿me podría ayudar con esta alfombra? Porque no sé qué alfombra poner. Y me mandó una foto y yo dije, ¡ay, se ve preciosa! ¡Qué linda la que compraste! Y me dijo, no, esto es photoshop. Y yo dije, ¡ay, que te lo photoshopearon bien! Te juro que de esa forma fue ideal para poder que ella viera realmente cómo se veía. Oye, aprovecho para hacer un dato para la gente que no se maneja tanto con photoshop, pero sí quiere probar cómo puede ser un mueble. Hay una aplicación que se llama Homestyler, la pueden encontrar en la App Store y también en Google Play. Y es bacán porque lo que hace Homestyler es que funciona como realidad aumentada, y tú puedes poner mueble en realidad aumentada. Entonces, por ejemplo, puedes probar alfombra, por otra cosa. Obviamente, son puros productos que no venden en Chile. No, claramente. Pero, claro. Pero la gracia es tan que igual como que de repente puedes probar cómo se vería con algo que tu casa no tiene. Y como se ve en realidad aumentada, lo ves como en tiempo real. Y se ve sub... ¿Sabes qué? Se ve bastante... Nunca lo he usado. Lo voy a tratar de hacer. Para que lo preden. A mí, bueno, yo me peino con photoshop. Pero para los que no se manejan tanto con photoshop, de repente es una muy buena alternativa utilizar este tipo de cosas. Y bueno. Ya veré que yo te decía era, ¡ella! Porque tú siempre cuando YouTube me decís, cuando yo te digo alguna cosa así como, oye, yo me peino y tú me decís, ¡eh! Y yo digo, ja, 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 nomás. Mira que yo soy bueno, ¿viste? Soy bueno contigo. Sí. Amigo, eso es realista, ¿ya? Yo te dejo... Yo soy el que se encarga de bajarte 20 kilos cada vez que te retoco. Yo quería contar una anécdota que pasó sobre photoshop, que una vez yo trabajaba en un retail, ¿ya? Y una vez una amiga estaba en un evento y se encontró con Martín Cárcamo. ¿Ya? En el evento, ¿ya? Y ella, muy honesta, como ella es muy directa y todo, le dijo, dijo, hola Martín, sí, oye, yo soy la que te borra las patas de gallo. ¡Me encanta! De entrada, de entrada le dijo así, y él dijo, eh, gracias. ¡Me encanta! Pero es que, obvio, pues, si todos tenemos patas de gallo, ya, pues, si te da, ya, DJ ya está... O sea, ¿cuántos años tendrá como cuarenta y tanto ya? Cuarenta y siete. Oye, pero ¿y qué más? Oye, y hablando de pintura, porque ya estamos hablando de tus pinturas, ¿y qué más pintaste? O ya terminaste tu casa completa. No, me quedan todavía cosas por pintar, pero me motivé también el fin de semana y pinté otra cosa. Que tenía pendiente y pinté el comedor, ¿ya? Pero está sentado porque lo que pasa es que este cambio que hice es súper radical. ¿Qué color pintaste rojo? No, algo que jamás, que más nadie se esperaba. Mi comedor era azul y lo pinté azul claro. ¡Uy! ¡Gran cambio, Donaldo! ¡Premendo cambio! ¡Me encanta tu gracia! ¿Qué me pasó? Tan audaz, sí, yo dije, oh, ¿cómo? ¿Cómo no atrevimos a tanto? Lo que pasa es que, mira, ¿qué me pasó? Nosotros hemos pintado casi toda la casa últimamente, como hemos aprovechado la cuarentena canalizándola en eso, como pintar, pintar, pintar. Así es como mi manera de poder no sentirme atrapado en la casa. Tenés que pintar afuera también ahora. No, pues que afuera está el coronavirus, así que no. Pero adentro yo calentito pinto todo. En casa, en casa, no pasa nada. Igual la gente respira afuera. No, no, yo soy cero paranoico, pero en realidad me da flojera. ¿Para qué andamos con cosas? No, me da flojera. Yo afuera, afuera no. Afuera yo, sí, sí. Prefiero pagar para que alguien pinte afuera. Segundo piso tenés que contratar uno de estos como andamio. Tenés que poner un andamio ahí. No, obvio. Sí, imagínate que uno se cae y no. No, no, yo no estaba para eso. No, yo no. Yo te pinto de adentro, yo te soy de interior. Yo soy como los ficus de interior. Lo que pasa es que yo no soy de frío, si yo soy de alma caribeña, yo siempre lo he dicho. Entonces como que yo no puedo estar pintando afuera. Uy, a mí me gusta tanto el frío. Me gusta tener la nariela. Sí, ¿te gusta no sentir los pies? Sí, me encanta. Me encanta no sentir mi cuerpo. Y es como que, es como, oh, no siento nada. No siento mi gordura. Yo creo que es por eso que tú tienes más abrigo. Que eres malo. Volveré a estar delgado. Porque la gordura, la delgadez es puro estado. Entonces volveré a estar delgado. Los de conmigo no saben la tortura que es para mí. Y poder darle continuidad a las fotos. Porque tengo fotos con Rodrigo Flaco. Rodrigo Flaco. Rodrigo Flaco. Rodrigo Flaco. Así nomás soy. Como el de conmigo. Como tú. Oye, volviendo al tema de la pintura. Yo quería comentar de que, claro, como he pintado varias, varios, todas las paredes de mi casa. Y en el fondo, ¿qué pasa? Que como igual uno tiene que darle continuidad. Y eso ha sido lo difícil. Como que en el fondo, ¿qué me pasó? Que pintamos como el living. Y después yo tengo un espacio que se para como con el, donde hay un baño de visita y la escalera. Y después viene el comedor. Entonces, ¿qué me pasó? Que me quedaba como un corte raro. ¿Ya? Porque tenía como una pared azul y las demás blancas. Se veía extraño. Porque como que tenía demasiados cortes de color. Entonces dije ya, ¿sabes qué? Voy a pintar el comedor entero de un color. Para que no se produzcan tanto quiebre. Porque si no, era como demasiado quiebre visual. Como que un color, otro color, otro color. Como que todas parecen en colores distintos. Así que pintamos todo el comedor completo de un solo color. Y como no quería que se vea exactamente igual. Porque que fome pintar como estar todo un día pintando. Para que se vea exactamente igual. Así que aproveché y pintamos un azul, pero un poco más bajo. Ya como que menos intenso. Un poquito más claro. Sí, un poco más claro. Sí. Entonces, por eso yo decía como, cuando lo vimos, yo le decía a Dani. No puedo creer como que hicimos este cambio tan radical. Bueno, pasa. Muchas veces la gente de repente igual pregunta. Si acaso el estilo se puede dejar todo. Se tiene que hacer en toda la casa todo igual. Nosotros le decimos que no. No es necesario. No es necesario, pero es más fácil. Pero es más fácil. Y por otro lado también, si es que vas a hacer estilos distintos. Como lo que hace Aldo. Lo que le pasó a Aldo. Lo ideal es que el color sea como medio... Que dé como una cierta continuidad. Como lo que te pasó a ti. Claro. O sea, de hecho sería mucho más fácil si yo hubiera pintado... Por eso, como yo hubiera pintado toda la casa el mismo color. ¿Cierto? Y que es lo que nosotros recomendamos a todos. Siempre es como... Yo siempre digo como... Pinta todo igual nomás. Porque en espacios que son contiguos. Es más difícil generar esto. Porque de hecho, igual me cabe cierto. Fue como dije ya. ¿Pero qué color pinto? Pinto del color que venía de allá. Pinto de estos colores de acá. Porque nosotros... Pero que la ventaja tuya es que tenés como un living comedor separado. Entonces tenés como un espacio que se para como a ese lado. Que es como el baño. Entonces igual te da... Pero no están... El tema es que no están separados por puertas. Como que una puerta, encuentro que hace más fácil hacer los quiebres. Como que tú podés separar un color cerrando la puerta. Pero en cambio acá como que igual están separados. Como hay un pasillo que los divide chiquitito. Pero no es como tener una puerta, así una barrera. Claro. Entonces fue más complicado. Pero por eso finalmente optamos por pintar. Y la verdad es que quedó bastante bien. Así que yo creo que en unas dos semanas más van a estar viendo cómo se ve esto. Porque en general Instagram y el podcast va como dos semanas. El podcast va en tiempo real. Sí. Y el Instagram va como dos semanas de desfase. De desfase. Si el Instagram va con alto tiempo de desfase. Igual que en las de Coaventura que van tanto a grabar. Sí. Lo que pasa es que es más fácil hoy en día. Como preparar el contenido bien. Trabajarlo bien. Editarlo bien. Y mostrarles toda la historia completa. A mí me encarga cuando la gente hace eso. Así como dice ya. Ay, aquí me compré esta cuestión. Algún día le mostraré cómo quedó. Y es como ya quién sabe cómo quedó. Porque después... Además que uno no ve todo. Nadie ve todos los contenidos de todo el mundo. Entonces... A mí me gusta como tratar de contar la historia completa. Claro. Bueno, ya. Pero demasiado de mí. Háblame de ti, don Rodrigo. ¿Qué haces? Posta yo nada. Por eso estaba alargando tu historia. Así como que ya, don Aldo, cuéntame. Ya, mira. Para la próxima te vamos a dar de tarea. Que vaya a ver algo en la tele. Alguna cosa para... Para tener algo de comida. Es que durante el día... Igual, por ejemplo, vino Pablo. Y claro. O sea, como que eso fue la única diferencia. Vino Pablo. Vino Pablo en mi casa. Y ahora está en mi casa. Entonces como que cambiamos de locación. Pero, ¿sabéis qué? Lo que quería comentar es sobre nuestro en vivo. El que estamos haciendo los viernes. Y ¿sabéis qué? Es súper insostenido. El decorativamente hablando. Además que el título... Como que lo pensamos y fue como... Fue como cuando... Uy, muy antiguo esto. Como cuando tu papá viene en ese como... Algo hablando. Como malamente hablando. Como malamente hablando. Sí, con Alfredo a la Madrid. Muchos... Y ahí tu carne va volando. Y por los pies... Por los... Sí. Ya llegó a la cordilla en la costa. Se fue. Se fue. Lo veo ahí en la playa. Se lo llevó el mar. Mi carne se lo llevó el mar. Sí. Y ¿sabéis qué? Igual hay gente que me gusta. Porque empezamos con poquita gente. Ahora igual se va sumando más. Y como son los bienes. Los bienes por lo general son como bienes de carrete. Entonces igual nosotros nos tomamos... Sí, por. Eran. No, pero la gente igual hace sus carretes. Ahora es claro. Es carrete en la casa. Sí. Claro. Y cuando no tienen nada que hacer estamos nosotros ahí. Ahí hablando de tonteras. Y además de decoración. Porque lo mezclamos. Obvio. Ahí con el copetits. Yo soy más del teto caso. Yo creo que lo entretenido es que mucha gente ha descubierto que nosotros somos chistólogos. Como que la gente que no escuchaba el podcast no sabía como que nosotros... Como somos. Como que mucha gente como que finalmente queda solamente con ver las fotos del antes y el después. Pero ahora pueden conocer. Claro. Nos conocen de Real One como somos los ocho. Entonces igual entretenido. Igual por ejemplo con Pablo. Pablo igual lo ve. Y es chichoso porque él está en la otra habitación. Me está viendo y después me hace comentario. Me dice ¿qué dijiste con él? Y él se conecta al en vivo y pregunta. No, no. Está como calladito. Pero de repente me... Como cuando terminamos así. ¿Por qué dijiste esto de mí? Y es como no. Estoy con amor y... Ah, yo sé. Por eso. Por eso. Por eso lo escucha. Porque Pablo sabe que hablamos de él aquí. En la habitación. Mi Pablo más lindo. Y bueno, ya saben, decorativamente hablando. No, es que te iba a comentar que igual los viernes igual es chistoso porque como que esperáis un poco el... Como que yo espero, como que me preparo. Y de repente ahí después de eso, incluso después del decorativamente hablando, hago como mi carretito. Me cuento con amigos de repente por el... ¿Cómo se llama? Por cámara. Entonces como que hago una tablita después, ¿cachai? Y nos ponemos con Pablo ahí a conversar con otras personas. No, sino nosotros dos. O sea, al final es como la previa para que después podamos hacer algo así como un relajo. En verdad como que el viernes viene relajado. Qué bueno. Entonces ahí los dejo cordialmente invitados a todo el decorativamente hablando. Todos los viernes a las 21 horas por Instagram Live. Sí, igual siempre lo dejamos guardado. Así que ahí pueden verlo después. Que ya guardé. No, hay uno que no quedó guardado y que fue mi culpa. Que no se subió nunca y fue como... Ah, ya listo, lo borro. Pero bueno, el resto quedará guardado. Sí. Oye, Ronaldo, cuéntame. Venimos a ver otro capítulo ahora. Quería que leyéramos algunos comentarios porque nos han dejado varios comentarios en YouTube y la verdad es que como que nosotros somos bien ingratos en leerlos. Yo siempre los leo, pero no los leemos en vivo. Así que ahora queríamos leer alguno. Y tengo acá uno de Víctor Insunza que dice Me reí mucho escuchando el podcast. Gracias por sus consejos y la forma amena que tienen de comunicar. Saludos. Amena. Pucha, nosotros tratamos de hacer eso. Que sea como entretenido, que sea divertido, que uno pueda aprender, pero también reírse, que no sea como tan serio. Cuento que la decoración... O sea, hay que tomárselo en serio, pero hasta por ahí nomás. Es que en verdad la decoración es tan importante como salvar el mundo. Entonces nosotros igual tratamos de llevar desde ese punto de vista. O sea, como que la decoración... Tú estás salvando al mundo decorando. No, pero es que en verdad igual tiene que ser chistoso. Para que íbamos a estar ahí tristes, hablando tan serio. Hay tanto decorador serio. Nosotros somos los decoradores villanacheros. Y para hablar de cosas serios uno va a una charla. Claro. Oye, otro comentario de Evelyn Sánchez dice Aquí la gente como que vive nomás. Ja, 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 ja. Disfruto tanto esto. Carita feliz. Ja, 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 ja. Viste, viste, viste... Ay, don Rodri. La gente te sacará cuñas directo de las cosas que tú dices. Ja, 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 ja. Ay, qué terrible. Qué terrible. Me estaría sacando siempre de un fue de contexto. No, yo no dije eso. Claro. Lo peor es que tú dices esas cosas. Ay, sí. Ja, 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 ja. Ya, pero es que eso lo dice Evelyn Sánchez. Que la gente vive como que vive nomás. No, ella lo dice porque tú lo dijiste en el capítulo anterior Eso tú lo dijiste tal cual No te acuerdas No me acuerdo No me acuerdo Yo tengo otro comentario de Angélica Aravena Chiquillo, en el capítulo anterior ustedes dijeron que les comentáramos qué hacíamos mientras escuchábamos el podcast Yo soy Nula para el ejercicio y como se me hace aburrido el rato en elíptica lo escucho haciendo ejercicio y se me pasa volando Están entretados de escucharlo y reírme pero se me están acabando los capítulos Gracias por lo que hacen Quería saber si podían hacer un podcast de cómo hacer huertos verticales en casas pequeñas Yo he visto hoy en Pinterest esas botellas de detergente colgada de pintada ¿Será muy ordinario? Amiga sí Oye, pero sería buena idea el tema del huerto vertical Me tinca Pucho, ojalá me asesore La idea es que sea económico porque no tengo mucho dinero para invertir pero que se vea lindo Será mucho pedir, los amo Es un buen tema Podríamos hablar sobre el huerto vertical y cómo poder hacer huerto en general en casa y departamento Sí, yo en algún momento tuve huertos verticales en mi casa pero nunca me resultó Fue en el departamento de Santiago Centro que no me llegaba sol No me llegaba sol y se me murieron casi todas las plantas y fue como pucha maldición Sí, es que las cosas necesitan sol Es que Santiago Centro yo vivía como hacia el interior entonces como que no me llegaba sol nunca Era un departamento sur o no? No, era oriente Era un departamento oriente pero como tenía un... pasa en el centro que tú tenés todos los departamentos están todos tan unidos entonces al final como que el sol me llegaba 10 minutos y después y sería y sería porque sí, no, del terror Oye, Tomás Lazo dice en el instituto siguen enseñando electricidad básica en tecnología Mira, viste Mira, qué bueno que nosotros nos preguntábamos si todavía le enseñaban ¿Aló? Claro, ahí está haciendo su seis semestres No, ahí está ahí ¿Me escucha ahí? Sí, te escucho bien Hola Que yo te decía que que él está haciendo su seis semestres de electricidad Electricidad No, pero ¿sabes qué? Es súper bueno Así que ahí que el amigo ahí Que bueno que sigue Que el amigo ahí le ponga harto pino en eso Natalia Esperano dice Me da mucha risa y gusto Rodrigo y su historia Sí, es que la gente como que vive nomás acá Eso es lo que le dijiste más de la risa Esta gente como que me saca de contexto Le da risa a las estupideces que tú dices Eso pasa Ay Pero bueno yo le doy sazón a la cosa Hay que admitirlo Y después entre comillas Rodrigo le da sazón a la cosa Cuando te vengan a cancelar yo no te voy a defender Yo voy a decir no, no Cada uno responsable de sus palabras Igualado Oye ya No hemos reído harto rato Así que vamos ahora a hablar del tema de la semana Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el estilo Mid-century modern Un estilo que es muy popular hoy en día Especialmente en Estados Unidos En Estados Unidos Pero no tanto en Chile Cuéntanos ¿Qué es el Mid-century modern? Bueno Es un término aplicado a objetos que fueron originalmente diseñados durante mediados del siglo XX O sea entre el 1940 1970 1950 Vistas y como mediados Por eso es Mid-century O sea mid de medio 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 siglo ¿Ya? Y que son los como modernos en estilo y en construcción En arquitectura se utilizó mucho esto Hay una que es como líneas más simples Está todo alineado a los movimientos modernistas de la época Por ejemplo en arquitectura está Valé Comussier que es el padre de la arquitectura moderna en que aquí en Chile se hizo mucha construcción de esa onda incluso esta ¿Cómo se llama? La Villa Portales La Villa Portales está inspirada en el Mid-century modern Yo creo pero mira yo quería aquí hacer una diferencia porque yo encuentro que en la arquitectura en particular siento que hay como una diferencia más grande entre lo que es modernista puro y lo que es como mid-century modern porque el modernismo que es como más de principio fin del siglo 19 y principio siglo 20 ¿Estamos bien? Sí, sí, sí Claro en ese tiempo partió como la escuela de la Bauhaus y había y claro como que en el fondo ahí es como son diseños súper simples hay muchos edificios que son modernos en Santiago como por ejemplo el el ex Diego Portales La 10 sí actual Gabriela Mistral Es que claro como es que Gabriela Mistral cambiaron tanto el GAM claro que ahora ya no es Mid-century modern Ya no es tan modernista pero por ejemplo tú decías claro la vía Portales también está La vía Portales ojo que se empezó a planificar en los 70 creo que fue una de las últimas antes de de ese periodo negro esto era una de los de los de los soluciones soluciones habitacionales que iban a dar respuesta a a como lo que se estaba viviendo en el momento en el mundo hasta ahí entonces claro uno de los movimientos modernistas de eso pero claro yo creo que el modernismo es mucho más simple como mucho más básico como formas como que la forma mucho más más elemental de hecho tú ves los edificios que son como bien cuadrados bien así como bloques en cambio en el en el mitad de siglo el mid-century lo que implica más empieza a involucrar como esta forma más curva más redondeada ya y yo creo que un ejemplo muy icónico del mid-century en Chile son las casas barco que hay donde está que está lleno en Ñuñua por ejemplo las que tienen ahí su bueno aquí en el campo de deporte en campo de deporte está lleno de arquitectura mid-century lleno y la ventaja es que el mid-century ojo que en Chile llegó mucho para la clase media la clase media siempre ha sido la que la como que la la vanguardista obviamente la clase media estamos hablando de gallos que igual tienen lucas pero pero no eran como gallos que siempre han sido adinerados sino que gente que con esfuerzo empezó a surgir entonces empezó a venir a estos sectores y empezó a construir con tendencias que venían de otros lugares y el mid-century modern fue una de las primeras tendencias que como como bien exportadas y que funcionó bien que pegó harto y que pegó harto oye pero por qué sigue siendo tan popular hoy en día donaldo de hecho yo no me preguntaba encontré un video en youtube donde explicaban de por qué en el fondo este tipo de muebles que fueron hechos a mitad del siglo pasado como que siguen presentes casi un centenar de años después y es porque en realidad son diseños que son como súper sencillos y en general como que es la gracia del modernismo que en el fondo el modernismo cuando partió para esa época era futurista ya la gente veía el modernismo como en el fondo como wow esto es como no sé como ver esto es como ver el futurismo el futuro sí claro como muchos muebles de plástico otros materiales que eran cosas que tú decís como que habrá se visto señor por dios como que qué es esto el futuro aquí claro entonces hoy en día hoy en día a nosotros nos parecen retro pero lo que pasa es que en algún momento eso era como el futuro cierto como que como que trataba de potenciar eso pero por ejemplo tiene como forma súper sencilla diseños muy funcionales diseños como livianos también y eso ha hecho que en el fondo esta tendencia se siga manteniendo de hecho hay mucho del modernismo que era que que no que son muebles que son diseñados hoy en día y que son mid-century modern que como que replican este estilo o sea y es porque sí tal y es básicamente por eso que en el fondo es como es una cosa que es un diseño que se mantiene a pesar del tiempo es que yo siento que también en mid-century modern es como es como lo que nosotros veíamos antiguamente o sea cuando los papás veían que iba a ser por ejemplo el año 2000 los supersónicos ¿cachai? es como es como esa onda que es como es como que el futuro es hoy ¿cachai? entonces siento que también de alguna manera uno también recalca un poco eso como que trata de rescatar eso por ejemplo uno de los estilos o sea de este estilo que es como específico cuando uno ve la serie esta de los 80 ahí está pero full muebles mid-century modern con la patasónica líneas súper simples con esas formas medias redondeadas que si bien no son geométricas son redondeadas son como estas patitas así que como que empiezan como en un cono y terminan como en el fondo ¿cachai? o por ejemplo la mesa esta la que tengo yo la 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 tulip la mesa tulip que tiene estas líneas como que tienen como en medias curvas y que que salen de 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 desde desde arriba hacia abajo ¿cachai? entonces como que estas líneas medias simples pero como redondeadas como lo estaba comentando como que trataron de mezclar un poco lo que venía anteriormente como era el modernismo más purista que tú decías que era como del Bauhaus que era todo muy cuadrado y se empezó a agregar esto como más sinuosidad cosa que se veía también un poco más pensado también el diseño siento que el mid-century modern como que le dio un poco más de visión al modernismo porque era muy fondo el modernismo digámoslo claro lo que pasa es que yo creo que el modernismo el modernismo puro es como muy básico en el fondo es como funcional funcional ¿cachai? como no y de repente uno igual en la casa quiere también cosas que sean relativamente decorativas claro otros detalles que te ayuden como a darle más calidez entonces porque si es solo la funcionalidad viviríamos todos en casas completamente blancas y cuadradas eso sería funcional y cuadradas ¿cierto? pero por ejemplo en el mid-century si tomas ciertas licencias por ejemplo no sé de repente típicas cosas como que eran parte de la arquitectura de mid-century era como tener ventanas que eran redondas ¿ya? que en el fondo tú decís ¿qué mueble pongo ahí? porque decorarla hoy en día es súper difícil porque uno ya no encuentra ese tipo de inmobiliario hecho a la medida especialmente para poder poner en estas formas curvas pero claro como que trata de tomar estas formas que son mucho más modernas por así decirlo como geométricas creo yo por ejemplo también están ahí aparecieron muchos muebles que son medio redondeados o sea que tienen como las puntas redondeadas o redondos de por sí o también por ejemplo habían estos como casas yo me acuerdo de la arquitectura que casas como que parecían platillos voladores y que no tenían esquinas tenían como todo medio redondeados que también es parte del del mid-century modelo sí oye y qué tipo de muebles podemos utilizar qué tipo de muebles se caracterizan en este estilo bueno además de las formas que tú estabas nombrando generalmente uno de los materiales más comunes utilizados en este estilo son es la madera full madera full también el tema del bronce como metal ya para por ejemplo dar terminaciones para los tiradores para ese tipo de cosas harto madera de hecho también harta madera enchapada se ocupaba mucho muebles enchapados de madera como que a lo mejor era un aglomerado y por encima llegaba un enchape de una madera más noble y barnizado y todo como para darle como un acabado y la verdad es que esos muebles hoy en día todavía uno los encuentra y siguen siendo funcionales igual como que eso es lo rico que tienen también porque son diseños hechos para toda la vida claro claro de hecho muchas veces por ejemplo uno puede encontrar muchos de estos muebles en con ejemplo en el galpón de los reyes o en el persa en el bio bio cuando uno podía ir por ejemplo las credenzas esas que tú le decís no una credenza sónica yo creo que el sónico es como que uno de inmediato se da cuenta y dice verdad esto es y casi todos si se dan cuenta que todo tiene madera si es que yo creo que en general en Chile al Miss Anthony Modern lo llaman sónico como los mueblistes y las tiendas ahora uno encuentra muebles de este estilo en todos lados por ejemplo encontráis no sé de popular design o en barrio italia o en cualquier tienda cualquier tienda de diseño hoy en día no sé en Estados Unidos también en West Elm o en cualquiera de esas tiendas que venden muebles hoy en día uno encuentra muebles que refieren a esta época como que refieren a este estilo y en esos detallitos por ejemplo el tema de las patas torneadas que tú nombrabas que es como muy icónico del mid-century claro oye bueno y objetos icónicos de diseño icónico son por ejemplo la silla Ames que bueno aquí en Chile hace como un par de años hace un par de años fue como eran carísimas joven eran carísimas como que tú comprabas una Ames y era como que costaban 50 o 60 lucas cada una y ahora están así como muy prostituidas como dices tú y ahora cuestan como 15 lucas es que bueno es que la Ames es como es como es una de las características pues cachai entonces bueno en verdad como que y así ocupas hasta el cansancio igual que la yo siento que es lo mismo que la Mesa Noguchi como que al principio tú decías una Mesa Noguchi que 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 audaz mira la mesa y ahora sigo ya bueno si es como ya bueno o la Mesa Tulip también la Mesa Tulip oye que te pasa yo tengo la Tulip pero bueno así como que única única no es para que andamos con cosas no pero sabes que a mi me gusta mucho la Tulip porque como tiene la pata en el centro tú puedes poner es práctica es práctica siento que es tan práctica eso es súper práctico y además es que me gusta también de la Tulip bueno que está en formato mesa de comedor mesa ovalada mesa de centro mesa lateral toda esa te la hacen de todo sí y la gracia que tiene es que es súper estable a diferencia de otras mesas con patas centrales es una mesa que distribuye muy bien la carga entonces como que la mesa no se te va a dar vuelta es que está súper bien pensada está súper bien pensada sí de hecho hay una Noguchi con cubierta de mármol preciosa de verdad no la he visto ya es igual también estamos como prostituyendo la Noguchi porque la Noguchi es de vidrio pero no 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 perdón no la Noguchi sino que la Tulip con cubierta de mármol ah sí la mesa la Tulip de mármol yo quería esa pero es tan cara carosi carosi y bueno y en general muchos diseños también esta silla como la silla vol creo que se llama que es una que es como una pelota redonda sí y que es un asiento uno se mete adentro que queda como abrigadito ahí ¿sabes que hay una película linda pero bien difíciles de combinar sí ¿sabes que? hay la película esta de donde salen estos gallos que que son como de blanco que están vestidos de blanco y que son que entran a la casa a violar a las personas y a no me acuerdo como se llama esa película pero es conocida y esa 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 película tiene muy mucho del Mid Century More que la estafa ah sí porque no me acuerdo que es como de la misma época de resplandor pero es que resplandor no es de de eso no pero yo creo que es por la es por la época como que en el forno estaba muy de moda en ese entonces ese tipo de de decoración esa película es bien antigua no me acuerdo el nombre pero ya sé cuál película era como de la sentencia alguien en su casa está gritando como se llama sé que tiene que ver algo con la naranja mecánica esa es esa es es que yo me acordaba de orange y yo decía no orange naranja orange is the new black no pues viste que confundía la gente la naranja mecánica no bueno esa esa película en la casa donde entran tiene full mid century esa casa es como tú la veís ahora tú la veís ahora y tú decís yo no la tendría así pero en esa época era conocida de repente igual puedes sacar algún objeto que te permita mezclarlo con lo que hay ahora sí oye otro elemento que también son muy muy típicos del mid century modern son las sillas weckner nosotros de hecho bueno weckner diseñó un montón de sillas las sillas que tú tienes de comedor son weckner las sillas que yo tengo en mi living también son unas poltronas weckner como que en general es un diseñador que es bien clásico del mid century que van a encontrar un montón de diseño en todos lados como fabricados por él y en general yo diría como para que tengan ojo es que en mid century son estos muebles que son como bienes culturales ya que tienen como forma sinuosa que como que con harta curva igual son ergonómicos sí es que por eso por eso en el fondo es un estilo que a pesar de que es antiguo sigue plenamente vigente hoy en día y es uno de los más populares en Estados Unidos o sea el Chess Long Ames que este como asiento grande que tiene como para poder poner las patitas es súper cómodo súper cómodo súper cómodo ¿sabes que otro otro objeto también es como icónico del mid century modem es la silla del la de la de julio no la de la de la silla peacock sí la de que una vez que tú decís que era del pavo real pero no es del pavo real es de julio iglesia julio iglesia la silla julio iglesia casi pero se llama la pavo real la peacock se llama peacock se llama peacock la silla barcelona también oye tanto tanto nombre que le ponen a estas cuestiones así la silla me gusta es como mira viste tenemos dos dos cosas raras así como la peacock y la y la potos la planta potos ay don rodrigo que le gusta hablar de la cintura para abajo no pero que me da risa voy a continuar hablando de planta hablando de planta cuéntame donaldo podemos o no podemos poner plantas de interior las plantas de interior se ocupan full en el estilo mid century como que de hecho por ejemplo hay varias plantas que son bien icónicas del mid century como la lengua de la suegra la sansevieria es full mid century de hecho como que si uno ve revistas antiguas también como que aparecen mucho de este tipo de plantas y plantas de interior en general el gomero también es una planta que es muy mid century de hecho si ustedes recuerdan probablemente en la casa de sus papás a lo mejor de la abuela habían este tipo de plantas porque eran como full tendencia a mitad del siglo pasado es como ahora está full tendencia a los liratas que a mí personalmente ya me tienen más arriba de la coronilla no quiero decir que no me gusten pero pero no están están 2010 a mí me gustan a mí me gustan todavía es que es que mi lirata ya como que ya me superó yo creo que por ahí pasa por ahí va el tema bueno para qué vamos a entrar más en detalle no quiero dejarte más mal parado pero así que full planta de interior yo creo que además que le da como la como vida yo siento que a pesar de que uno de repente hay plantas como antiguas que se yo igual creo que como que sin plantas como que hay un espacio y les falta algo claro es que lo que pasa es que nosotros le ponemos plantas a todos los espacios entonces no es una muy buena referencia pero hay otros decoradores que no que no lo hacen igual y logran buenos resultados pero en este estilo sí es muy característico el uso de plantas como que en general se ocupan mucho las plantas de interior y ustedes como que ven diseños como incluso de revistas antiguas de mid century incluso yo he visto algunas revistas antiguas yo tengo un libro muy antiguo de decoración y que tiene diseño antiguo y por ejemplo aparecen ahí entre medio como algunos pintados a mano como dibujados así y claro se estilaba mucho el tema de plantas en esa época también sí oye otra otra cosa que se ocupa son los revestimientos de madera en los muros como por ejemplo hacer un muro falso todo de madera o poner revestimientos desde la mitad para abajo yo creo que la madera es parte mucho del mid century y poner esto como como detalles de madera en una casa por ejemplo como que te como que te evoca un poco el estilo mid century yo recuerdo por ejemplo haber trabajado en oficinas antiguas en edificios antiguos en santiago donde había habitaciones completas revestidas en madera y era como lujoso en ese momento entonces hoy en día yo no sé si yo lo haría de nuevo como que realmente igual la madera tiene acto pero tú pero tú lo hiciste cuando tenías si pues me arrepiento ya pero no es que te arrepientas porque se veía muy café se veía muy café pero aún así era parte del mid century entonces tu casa estaba más evocada a ese a ese estilo y que y que funcionaba bien yo creo que funcionaba bien eso es cierto claro o sea porque también tenías como la combinación blanco y todo lo demás entonces estaba como bien bien equilibrado o sea en ese sentido por ejemplo claro se veía muy café pero después tú le pusiste otro sillón que como que un poco bajó la intensidad del café pero aún así el revestimiento era muy mid century y creo que eso es como las aplicaciones si alguien quisiera tener eso quizás no necesariamente tiene que ser un gran muro como donaldo que después va a entrar con la amiga no del todo café pero quizás puede ir por él en ciertos sectores por ejemplo tu dormitorio que tenía ahí antes estas como dos dos huinchas de de melamina que que también pueden ser una aplicación y que también puede estar dentro del mid century eso es cierto como que pues a lo mejor normalmente hoy en día es más fácil aplicarlo como en en espacios más reducidos ya que no sea todo de madera todo otro elemento que también es bien clásico es el el arte geométrico como que el arte más bien como con formas con líneas con ese tipo de cosas figuras planas ya no tanto como retrato bueno igual igual los retratos también aplican pero más bien antiguo pero como que el arte que es más propio de esta época es como bien geométrico geométrico bien de líneas no es tan no es tan abstracto porque de repente hay uno que son como abstractos que ponen así como manchas no este estilo es como más cuadradito no es Pollock claro no es Pollock es más es más es más geométrico oye otra 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 característica es por ejemplo los acabados en dorado o el bronce que por ejemplo full dorado full doré y full bronce yo creo que el doré y el bronce es como que son y son reparecidos es como característico de este estilo ¿sabes qué? me he dado cuenta después de que estamos conversando todo es muy amarillo este estilo fíjate ¿a qué te refieres con amarillo? es que tiene mucho café mira mucho café porque ser artillo hoy en día significa otra cosa ah no no es mucho es mucho este color es mucho esa gama con colores cálidos por ejemplo mucho café mucho mucha madera por ejemplo los acabados dorados y bronce yo creo que actualmente si uno quisiera tener como más mid-century model para que no caiga en todo esto como todo demasiado cálido debería como aplicar como en ciertos en ciertas partes y aplicar otros colores también claro de hecho originalmente originalmente se ocupaba mucho en como acabados o muebles con colores naranjos cobrizo rojo harto color que nosotros hoy en día no usaríamos porque siento que hoy en día ya no está tan de moda pero en ese momento cuando partió esto sí era de moda sí bueno y dentro de hecho como acabados de dorado por ejemplo las patas tienen un nombre específico no recuerdo cuál es pero por ejemplo las patas que son sónicas que vienen como en un como que venían en una como en cono terminaban en una en una puntita dorada de bronce sí era como broncea tienen un nombre específico no recuerdo cómo se llaman pero los chicos de Reminds Thor hacen mucho texto y que tenían esta puntita dorada y que evoca mucho esa onda pero como para qué más o menos como que entiendas yo ¿sabes qué? encontré tiradores dorados que son los tiradores dorados Mid-Century son como planos y un poco hundidos como redondos planos ya y que se hunden al centro ya como como los Pepperoni Cups de de Papa John's pero de bronce esto es todo muy espacial ojo es todo muy espacial muy espacial es como espacial de los 50 cuando la gente salió así que tenía estos autos también había unos Peugeot que tenían estos autos así como que tenían como unos cachitos sí sí pero piensa tú que en el fondo esto partió en plena época donde estaba toda la la carrera espacial a full en Estados Unidos contra Rusia entonces era como muy ad hoc también en esa época porque en el fondo eso era el objeto de deseo de ese entonces la gracia está en que en el fondo se ha convertido en algo que sigue siendo vigente hoy en día ah bueno ya pero lo que estaba comentando de los tiradores es que en el Rey.cl yo encontré muy baratos valen como 1500 pesos así que hay un buen dato la gente y este es súper buen dato el Rey.cl porque pueden encontrar la quincallería que 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 necesití está ahí de hecho para poder poner estos repisas por ejemplo las escuadras que tú decís pucha ¿dónde puedo encontrar una escuadra bonita? ahí pueden encontrar y no no está no está no estamos promocionando lo es para nada sino que es como un dato no es solo un dato sí es solo un dato oye ¿y qué otra cosa más podríamos encontrar en este estilo? harto de estampados grandes y bien gráficos los pabeles murales como por ejemplo son bien también siguiendo con los motivos geométricos pero también como de gran escala ya como por ejemplo harto como con aplicación dorada como con figuras planas ya ese tipo de estampados era como muy ad hoc a la época de hecho también harto como estampados que tengan como juego visual ya eso por ejemplo que te da la sensación de profundidad eso es full mid century de eso que como que como que tú vas caminando y de repente no sabes si te estás moviendo tú si te estás moviendo el papel sí ¿sabes qué? también yo encontré porcelanato en MK que era de eso que era como con ese tipo de motivos que en el fondo te da la sensación de profundidad entonces como que tú si uno lo ve de lejos parece que tuvieran como que fuera con volumen como que por ejemplo estos cuadrados estos cuadrados que tienen como luz y sombra eso eso claro no es que tenga no es que tenga volumen sino que el diseño con los colores te da la sensación de que tuviera un relieve sí nosotros hace poco hace no hace poco pero a principios de año hicimos un proyecto que era full mid century modern ¿te acuerdas? que tenía como unas poltronas que eran muy sinuosas y tenía y pusimos un papel azul maravilloso con toques dorados ya será full mid century modern o sea igual yo creo que este estilo es como o sea hay personas que les gusta y otras que no tanto yo creo que este estilo es como que da eso como que te puede gustar o no te gusta definitivamente porque hay otros estilos que no como que a todo el mundo le puede gustar que el contemporáneo ese yo creo que el contemporáneo es el gusto para todos pero el mid century modern siento que es como más específico un gusto más específico claro pero ahora mira esto es para que en el fondo este capítulo yo sé que sabemos que en realidad no es que en Chile no es del gusto de todo el mundo en Estados Unidos de verdad que es el estilo más popular que todo el mundo quiere pero queríamos hacer este capítulo para que en el fondo poder explicar que esto es lo moderno cuando la gente de repente como que dice no quiero que mi casa se vea moderna pero en realidad no se refieren a moderno se refieren a contemporáneo contemporáneo tú quieres que se vea como moderno de hoy en día eso es contemporáneo moderno es mitad del siglo pasado entonces igual es como hoy en día ya es vintage no yo creo que se vea moderno bueno que moderno moderno entonces bueno también le sirve a los a los chicos que nos están escuchando que también puedan ahí ampliar un poco también el tema del vocabulario cuando uno habla de algunas cosas puede decir ya esto es moderno no pues no es moderno entonces ahí podéis ser así como yo decir no pues amiga no pues es moderno es moderno es contemporáneo es moderno sí pues no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo ya yo creo que estamos listos ¿no? sí estamos listos así que ahora vamos a nuestra sección favorita Metinca esta semana sabéis que donaldo ha estado pero como súper como deseoso uy de la alfombra persa sabéis que creo que la alfombra persa fue súper vapuleada porque en los 80 la gente compraba mucho persa pero persa feo y actualmente hay unos persas tan lindos además que sabéis que ya sé por qué los papás nos ponían estas alfombras porque no se notaba nada la sociedad y yo creo que actualmente es justo y necesario así que mi indicación es a la alfombra persa me tinca todo el rato la alfombra persa son súper prácticas a mí me encantan las alfombras persas y siento que las versiones modernas que han hecho también como que lo siguen haciendo más vigente como que se sigue sintiendo como hoy en día así que dedito para arriba la alfombra persa como esta alfombra persa que es como media vintage que es como que está como media de casta y yo creo que es ahí sí un súper buen elemento súper buena a mí me tinca esta semana los azulejos para la península o para la isla de cocina pero ¿qué pasa? yo quiero contar lo que pasa es que yo tengo una península donde nos estamos a comer y todo lo que y tiene madera el problema está en que igual uno que tiene niños los niños pegan patadas juegan con los pies y esa parte se ensucia mucho entonces estuve mirando el otro día en Instagram y me encontré con una foto de una península que la habían puesto a esta parte de ahí que es la parte que está expuesta que uno le puede pegar con los pies la habían puesto azulejo o porcelanato algún revestimiento sólido entonces dije hoy que es práctico porque en realidad si alguien ensucia y después uno le pasa un paño y se lava se limpia y es muy práctico con niños y además como que es muy rico para poder darle como también más estilo porque realmente a veces uno si no uno la pinta nomás cierto de un color de hecho yo realmente miro esas cocinas blancas que tienen ahí blanco y yo digo como claramente con niños es mala idea tener esa parte de ahí blanco porque ensucian demasiado por eso me gusta a mí por eso me gustan las cocinas de dos colores como oscuro para abajo porque disimula todo pero encontré que esta opción de ponerle azulejos en la península encontré y dije uy que práctico y esto también aplica por ejemplo para uno tiene una isla si si es como bien práctico es como práctico si no lo había pensado que como no tengo un niño entonces también como que bueno igual uno cuando grande también tira los pies para el fondo o sea todo el mundo como que tira los pies no sé por qué claro porque los niños tienen los pies más chicos entonces es más fácil de que puedan poner los pies justamente apoyados como con la planta en el en esta superficie de la península si me tinca tú te tinca te parece si amora la sección favorita de todos los teco amigos amiganos y esta semana le vamos a decir amiganos a las alfombras muro a muro son tan de los 80 te juro la casa de mis papás todavía tiene y es tan sucia te juro es demasiado poco práctica es poco práctica actualmente las conductoras todavía algunas no todas siguen poniéndole alfombra de muro a muro o le dice cubresuelo también por favor deje de hacerlo y si ya entiendo entiendo que uno le pone eso porque se siente más cozy se siente como más acogedor porque obviamente no hay menos reverberancia se siente como más cálido pero la verdad lo hacen la verdad lo hacen solo porque es más barato yo creo si si digámoslo lo hacen porque es más barato la instalación es más barata todo es más barato pero pero definitivamente es súper sucio súper sucio la ventaja por ejemplo en mi departamento el que estoy viviendo actualmente es todo piso flotante todo piso flotante y te juro que para mí es como que y por eso viene la amiga sí que le vamos a decir amiga sí a todos los pisos a todo el rato de los pisos que son las pruebas de ácaro o sea todo lo lo de los vinílicos todo lo que se puedan limpiar que se puedan pasar un tapito el porcelanato todo de hecho nosotros hicimos un capítulo especialmente hablando de pisos que es el capítulo 28 para que lo vayan vayan a a escucharlo si es que no lo escucharon que ahí hablamos pero todo muy parejo de los pisos pero full 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 la amiga no la alfombra muro muro si ustedes la tienen y tienen la posibilidad de alguna vez sacarlo háganlo porque de verdad va a ser la solución yo de hecho tenía mi mi casa tenía todo el segundo piso con alfombra que era horrible horrible odiado porque es muy sucia como que aunque tú la aspires en realidad alfombra es sola para gente que no usa zapatos en la casa como que tenés que andar a la pata pelada y la única manera de andar a la pata pelada es tener calefacción central porque como colosa radiante porque si no te morís de frío en invierno pero donaldo igual por ejemplo tú abrís la puerta en la ventana y entra la suciedad de la ciudad misma o del campo o de donde sea porque en verdad igual se pega como que se pega la suciedad o no sé botáis un poco de té y se te queda manchado para siempre entonces tú la veís y se ve sucia de hecho las alfombras también pasan mucho entonces como que claro o sea como que la alfombra esta de muro a muro es como la suciedad es como la suciedad imagínate cuando tú vayas a estos hoteles que tienen alfombra igual yo lo pienso y que si todas tienen alfombra y es como asco no sé qué cosas pueden haber habido ahí oye sabes que yo me acuerdo que la bueno terminando la idea yo puse cambié mi todo mi mi alfombra por piso flotante que fue lo mejor aunque hoy en día habría elegido piso vinílico porque encuentro que eso es más práctico como resiste en el agua es más aperrado pero y quería comentar otra cosa lo que pasa es que me acuerdo que en un capítulo de las amicas la diva Valeria Luna contaba de que su departamento originalmente tenía todo alfombrado todo ay sí ah verdad el baño hasta el baño el baño con alfombra es que Dios mío qué cosa más asquerosa la cocina con alfombra imagínate y era una alfombra chaggy es lo peor o sea la cantidad de cosas que tiene que haber habido ahí porque puede que tú puede que tú no tengas nada pero después antes antes si tú arriendas antes ve tú a saber quién qué hicieron ahí hasta un muerto imagínate sangre qué asco te cortáis el dedo mira te cortáis el dedo en la cocina te cortáis el dedo te caes el suelo lo limpiaste y te quedas ahí manchado y después te quedas para siempre ahí aunque lo limpias uy qué asco no qué asco en la cocina y bueno ya hemos llegado al fin de este capítulo esperamos que les haya gustado se hayan reído con nosotros sí nosotros lo pasamos súper 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 bien y bueno nada porque nos sigan siguiendo y quienes no también pasen la voz en nuestras redes sociales arroba blog decorador y obviamente suscríbanse para recibir todas las notificaciones cada semana en Spotify Apple Podcast iVoox y YouTube así que nos vemos la semana que viene nos vemos chau chau